¿Hubo ahí afectaciones a personas que no pudieran estar relacionadas con el sistema de violencia, pero están preocupados? ¿Qué decirle a esta ciudadana y alcalde? Lo que platicábamos, ya hace rato ya te comentaba, lo revisamos con la Procuraduría, con el mando único, las revisiones también en los mismos bancos, realmente es la realidad número uno el tema de la seguridad, pero pues estamos haciendo un trabajo muy fuerte, muy marcado en ese sentido, créeme, de mucha comunicación, de coordinación, esperemos que esto también se escane, yo creo que la Procuraduría ya dará sus avances, de las investigaciones, aparentemente iba dirigido el asunto, pero desgraciadamente también se pegaron y repercutieron con más ciudades. ¿Ha habido alguna petición especial al mando único, a la policía militar o a la gendarmería? En todas las áreas, como ustedes saben, le hemos apostado a la llegada de la gendarmería, de la policía militar, el mando único, la policía auxiliar, entonces de alguna manera, pues pedirles que se lo puedan ser encargado, la seguridad también ahorita en este momento es el mando único, asilo externado, toda la oportunidad también platicar con el secretario de Seguridad Pública, en ese sentido que seguiremos implementando y trabajando fuertemente. ¿Qué habrá fallado, señor? ¿Qué habrá fallado? ¿Por qué este tipo de actos de actos no se... Yo me esperaría también al tema del estudio o el resultado que haga la Procuraduría, repito, aparentemente iba dirigido sobre una persona, entonces... Gracias.